Vos verte a ver, vos verte a besar, a ver Me encanta todo de ti, mami Todo lo que pasa, y vivimos más Será tu forma de ser o como me lo hace ver Pero la pasamos también, que quiero volverte a ver Verte, mami, tenerte, mami Repetir lo que hicimos, mil noches más Tu labio besa, tu cuerpo besa Volver a tenerte, mil noches más Quiero volverte a ver, eh, eh, eh Quiero volver a tenerte, ay, mami Será tu forma de hacerlo, a mi poca como usted Que enrolemos los pies en la cama Antes y después de volverlo a hacer, todo Lo que vivimos, con nadie lo viviré, esto Esto que hacemos, con nadie más si lo haré, eh Hacer tonterías, decir cosas lindas, abrazarte Morde tus labios y besarte Tu jean apretado, ma, me ponen loco, oh, ma Pásame la hooka, baby Enrolemos tres filemas, ma Los diamantes y relojes pueden valer mucho Pero pa' tus besos no hay precio, ma Volverte a ver, volverte a besar Volver a tenerte, mil noches más Como tú lo haces, nadie me lo lograse, eh Mil noches más Te quiero beberte, mami Tenerte, mami Repetir lo que hicimos, mil noches más Tu labio besar, tu cuerpo besar Volver a tenerte, mil noches más Como tú me besas, nadie me logra besar Será tu forma de hacerlo O tu forma de besar No sé qué más Dime tú lo que es, ma Cuando estoy con usted Se me olvidan todos mis problemas A ti nadie te reemplaza Otra como tú no encuentro Será tu forma de hacerlo O es que vivimos tan buenos momentos Me encanta todo de ti Todo de ti, todo de ti Vamos más, a vernos más Mil noches baby, mil noches más Tu amante, tu amigo, tu novio y todos los demás Hacerte el amor como yo, poco te lo hará Volverte a ver, volverte a besar Volver a tenerte, mil noches más Como tú lo haces, nadie me lo logra hacer Mil noches más, te quiero ver Luz, 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 Luz Carpiente, eh.